Música Nos hicimos esperar pero acá estamos con el tercer duelo del torneo Somos Lobos y en esta oportunidad tenemos a dos ídolos de la institución, dos de los regresos más esperados de los últimos años. A mi derecha Sebastián Chirola Romero, ¿cómo estás Chiro? Hola, todo bien. Ya pasaste por él conociendo al plantel, ahora te toca la competencia, ¿cómo te ves para estas preguntas raras? Lo que pasa es que Luca me lleva unos años de diferencia así que esa ventaja va a ser importante. A mi izquierda, Lucas Lobos, uno de los regresos muy esperados después de varios años. Sí, contento, contento de regresar. Te vimos transpirar mucho en la facultad durante el congreso, esperemos que ahora la pases bien. No, me hicieron hablar, me querían hacer hablar, mucho no soy de hablar, pero ya después cuando aparecieron las preguntas ya, un poquito más tranquilo. Bueno, arrancamos las preguntas, arrancamos con Chirola, arrancamos con vos. Primera pregunta, ¿cuántas provincias componen el territorio argentino? ¿23, 24 o 25? ¿24? Incorrecto Chirola, 23 provincias. Me entendió mal la profesora de quinto. Vamos con vos, Lucas. ¿Cuántos países limitan con Argentina? ¿4, 5 o 6? 5. Correcto, 1 a 0. Ya está en ventaja, ya te sacó ventaja la primera pregunta, Chiro. Muy buena, mi colegio. Segunda pregunta, estas son preguntas capciosas, preguntas medio raras, que puede tener una respuesta medio fácil, pero en realidad son medio complicadas. Hasta ahora, Bonifacio y Cesseri no la adivinaron, ninguno de los dos, cada uno con su pregunta. Así que arrancamos con vos, Chiro. Un gallo que está parado en la punta del techo a dos aguas de la granja pone un huevo. ¿Para qué lado cae? No sé yo, no sé. ¿Cómo, cómo la pregunta es cómo es? Repito. Un gallo que está parado en la punta del techo a dos aguas de la granja pone un huevo. ¿Para qué lado cae? Pero el gallo no pone huevo. Bien Chirola, bien Chirola. 1 a 1. Uno a 1. Sos el primero que adivinan la pregunta rara. Vamos con vos, Lucas. El padre de María tiene cinco hijas. Naná, Nené, Nini y Nonó. ¿Cómo se llama la quinta? María. Muy bien, Lucas. Se hizo en ventaja, dos a uno. Tercera pregunta para Chiro. ¿Quién interpretaba al cantante de cumbia El Rey Sol Marquesi en la novela Son Amores? Mariana Martínez. Muy bien Chirola. Me la veía todo así. Dos a dos. Vamos con vos, Lucas. ¿Quién era la nena en el programa de Poné a Franchela? Luisana Ló Pilato, Julieta Prandi o Pampita. Julieta Prandi, ¿no? Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Tres a dos. Vamos con la cuarta. Chiro. ¿Quién es el anteúltimo subcampeón de la Champions League? Atlético Madrid, Bayern Múnich o la Juventus? El anteúltimo de la Champions League. La final, ¿quién fue el Real Madrid, no? Juve. Muy bien Chiro. Muy bien Chiro. Tres a tres. Vamos con vos, Lucas. ¿Quién es el último campeón de la Copa Confederaciones? Brasil, España o Alemania. Brasil. Muy bien, Lucas. Recordame la cuenta, Cami, que me olvidé ya. ¿Cuánto vamos? Cuatro a tres. Cuatro a tres. El último punto. Partidazo. Hasta ahora creo que es el único peleado. En este tercer duelo. El último es un piedra, papel o tijera. Al mejor de tres. En caso de que ganes Lucas, terminamos el juego. En caso de que ganes vos, Chiro, vemos cómo terminamos de desempatar esto. ¿Sí? Por favor, enfrentense. Ah, como un piedra, papel. Exactamente. Al mejor de tres. Yo tengo la antigua, porque la antigua es esta y ahora los chicos hacen así. Veníamos haciendo eso y hubo un tema con Lucas y Guannini. Cuando tenían que hacer el tema de los golpes, no sabían. Así que hacemos así como hacíamos. ¿La antigua? Sí, la antigua. Mano en la espalda, ¿sí? Sí, sí. Yo hacía esta. No, mejor. Vamos por el primer punto. Dale. Piedra, papel o tijera. Empate. Piedra, papel o tijera. Seguimos, seguimos igualados. Seguimos igualados. Piedra, papel o tijera. Ahí está. Me ganó. 1 a 0. Es al mejor de tres. Vamos con el segundo punto. Piedra, papel o tijera. 2 a 0. 2 a 0. Piedra, papel o tijera. Ganador, Lucas Lobos de este tercer duelo del torneo Somos Lobos. Chirola, ¿tenés algún reclamo? ¿Alguna queja o algo? No, me ganó bien. ¿Alguna de las preguntas te indignó o está todo bien? La primera, no puedo. La de las provincias no. ¿Querés mandarle un saludo a la señorita de quinto grado? Toda mía, que no presté atención. Faltó, ese día faltó. Lucas, sos el tercer ganador de este torneo. Después veremos contra quién te tocará. ¿Tenés alguna preferencia para enfrentar? No, no, no. Nadie. Podemos hacer otro duelo con Chirola ahí que repase un poquito la historia. ¿La revancha crees, Chirola? No, ya está ahora. Que espere los que tienen que venir ahora. ¿Quién es? Boni, a Boni. Boni quedó en el repechaje. Boni y Guanini. En algún repechaje, vos estás ya en ese... No, ella ganó. Así que ahora que... Tranquilo, espera sentado a los que... ¿Con Kevin? ¿Con Kevin? ¿Con Kevin y el ganador? Kevin o no. Kevin y Lich. Hasta ahora los dos ganadores. Tiene cabeza ese. Ese piensa. Él eligió Oreja como una preferencia para un futuro cruce. Lucas se quiere cruzar con él. Voy con Lucas, voy con Lucas. Para ganador. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, de esta manera finalizamos el tercer duelo del torneo de Somos Lobos. Un mimo para cada uno. Les agradezco la vuelta. Le agradezco y le agradecemos, como hinchas de gimnasia, la vuelta a la institución. Y obviamente vamos a estar en las tribunas cantándoles a cada uno. Bueno, bueno, gracias y yo muy contento de estar acá y jugar de vuelta con Lucas. Bueno, no, también agradecido de volver. Así que agradecido con todos ustedes también que siempre están apoyando. Bueno, próximamente vamos a estar con el cuarto duelo del torneo de Somos Lobos. Esta vez nos vamos con el tercer ganador, Lucas Lobos. Vamos a estar esperando nuevos ganadores hasta llegar a la final del torneo de Somos Lobos.